ah mira que tal, ahi te va la, como toco yo el son del 4 para que lo veas asi como lo digo mas o menos, te voy a ir luego lo doy y luego yo y luego la primera parte de la variación y luego la otra parte que sigue y luego la parte final ah, pues si ve y luego la otra parte 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 Gracias.